Música Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder estar aquí con vosotros hoy. Hoy me gustaría contaros la teoría de los Belts y por qué es posible aplicar la creatividad a los idiomas y por qué se puede hacer cosas para poder mejorar el mundo. Si yo hiciera una pregunta entre todos vosotros y dijera ¿Alguien cree que es posible aprender un idioma en menos de ocho meses? Tranquilo, tu compañero de mesa tampoco cree que es posible. La gente no pensaba que era posible. Lo que vamos a demostrar es una serie de claves con las que yo he dado, he tardado mucho tiempo, casi media vida en dar con ellas, pero que realmente son rompedores. Yo empecé a aprender idiomas, viví en Estados Unidos, me marché de España con 15 años y acabé aprendiendo nueve idiomas. Estudié en tres continentes diferentes y sucedía una cosa muy curiosa que era que independientemente del idioma e independientemente del país siempre se repetían los mismos errores en la enseñanza de idiomas. Durante años estuve analizando esos errores y durante años estuve encontrando posibles soluciones para cada uno de ellos. ¿Qué sucedería si realmente fuera posible aprender un idioma en menos de ocho meses? Independientemente de la edad, independientemente del idioma. Bueno, pues el mundo seguramente se acercaría. Esto es un método que si realmente diera resultado, y lo que voy a contar y voy a defender es que sí que da resultado, entonces realmente podría revolucionar el mundo. Si hiciera esa pregunta, aprender un idioma en ocho meses es posible, quizá la mayoría diríais que no, una minoría diría que sí. Mi idea es darle la vuelta a la tortilla y que sea la minoría la que dice que no y que sea la mayoría la que dice que sí. Yo le llamo la teoría de los ocho belts, tiene ocho claves y esto es un poco el resultado de todos esos años de investigación que realmente toda esa riqueza informativa se podía resumir en tan solo ocho claves. Estas son, la primera lo que dice es que estamos usando un sistema educativo del siglo XVI en el siglo XXI. Esta es quizá la primera cosa que tiene que cambiar. Y la primera clave de la teoría de los ocho belts lo que dice es si quieres aprender mucho, aprende menos. Si quieres aprender mucho, aprende menos. Aprende menos, pero muchísimo mejor. Para aprender un idioma no hacen falta miles y miles y miles de palabras, hacen falta unas pocas, pero muy, muy bien sabidas. Si la enseñanza de idiomas fuera como un puzzle y tuviéramos que conseguir que el público supiera de qué trata nuestro puzzle en el menor tiempo posible y solo pudiéramos añadir una pieza a nuestro puzzle todos los días, imaginémonos que el puzzle es de un personaje histórico, pongamos que es Gandhi y pongamos que se encuentra en un sitio abierto, en exterior, completamente solo, un campo lleno de flores y un cielo azul inmenso que obviamente ocupa muchas de las piezas de nuestro puzzle. Habría dos maneras de hacer ese puzzle para que el público supiera en el menor tiempo posible de qué trata. Uno sería empezar por una esquina, poner una pieza azul, otra pieza azul, otra pieza azul, otra pieza azul. Podrían pasar muchos años, habríamos puesto miles de piezas y no sabríamos de qué trata el cuadro. ¿Cuál es la forma más correcta? Aquí tenemos la imagen de Gandhi, el cielo azul, el número de piezas. Lo más correcto sería empezar por el centro, empezar por la nariz, hacer una espiral ascendente y con muchísimas menos piezas tendríamos muchísima más información. En tan solo 15 días tendríamos 15 piezas, no sabríamos si el cielo es azul o gris, no sabríamos si está en interior o en exterior, no sabríamos si está solo o si está acompañado, pero sabríamos exactamente de qué trata el cuadro. Esta es la clave número uno y lo que dice es todas las piezas tienen el mismo tamaño, pero no la misma importancia. Esto es fundamental, aplica a los idiomas, aplica a la educación general, de hecho podría revolucionarlo todo en la vida. No todas las piezas tienen la misma importancia, sí el mismo tamaño, no la misma importancia. Con lo cual, clave número uno, prioriza lo importante. Cuando priorizamos lo importante, perfecto, tenemos las piezas más importantes, pero ¿qué sucede? Que muchas veces el sistema tradicional lo que hace es enseñarte todas las frutas, todas las verduras, todos los medios de transporte, todas las prendas de vestir, los colores, las partes del cuerpo. Nadie ha aprendido un idioma aprendiéndolo de esa manera. ¿Por qué? Porque son islas inconexas. ¿Cuál es la clave número dos? El aprendizaje no debería componerse de muchas islas, sino de un único continente. La clave número dos lo que dice es las piezas tienen que ser combinables. Cuando es combinable, fomentamos la memoria asociativa. Y cuando fomentamos la memoria asociativa, retenemos. Si es un continente, lo retenemos. Y si es un islote, lo más probable es que se quede ahí y se acabe disipando y muriendo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que yo llamo la teoría del descarte. ¿Y eso qué significa? Si aprender un idioma es como un puzzle y la parte central es el primer anillo, yo le llamo el belt uno, un anillo superior sería el belt dos, el tercero sería el belt tres, y vas aprendiendo con incrementos, la clave sería aplicar la teoría del descarte de esta manera. Si estás en el belt dos, no aprendas nada del belt cinco, del belt seis, del belt siete. Aprende de forma... La clave, la manera de aplicar la teoría del descarte es solamente piezas adyacentes. Ya está, haz que el continente se haga cada vez más grande como una espiral, solamente aplicando piezas adyacentes. La teoría del descarte significa que no estudiar. Yo cuando aprendía idiomas me pasaba la vida con mis profesores diciéndole no, 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 no. No, porque si puedo no aprender esto, aprendo lo correcto. La clave es, si te enseñan una cosa útil y una cosa no útil, lo segundo, dilúyalo primero. Con lo cual, lo que hay que hacer es aprender lo útil, esto lo entiende todo el mundo, y además no aprender lo que no es útil. El sistema tradicional a veces se pierde esta segunda parte. Cuando tenemos un continente, si no tenemos un continente y tenemos pequeños islotes, ¿qué sucede? Que a los islotes no se les saca partido. Con cien palabras muy combinables, podríamos hacer un millón de frases. Con un millón de sustantivos, no podríamos hacer una sola frase. Cuando aprendemos con islotes, lo que sucede es que no les sacamos partido. Y si no les sacamos partido, la motivación desciende y la tasa de abandono asciende. Por tanto, ¿cuál es la clave número tres? Acorta el tiempo entre esfuerzo y premio. Si vas a clase de un instrumento y quieres tocar un instrumento, perfecto, pero toca una canción hoy. El sistema tradicional se empeña en que lo que se estudia hoy no se le puede sacar partido, a veces hasta dentro de 30 años. A niños de seis años que empiezan a estudiar hoy y hasta que tengan 36 y cogen un trabajo que fue el mejor de su vida, pues tienen que esperar todo ese tiempo. Hay un problema con esta teoría, que es esperar desmotiva. Esperar desmotiva. Hay que reducir el tiempo entre esfuerzo y premio. Sacarle partido a aquello que estudias hoy mismo. Es falsa la idea de que hay que esperar para sacar partido. Cuando se acorta la distancia entre esfuerzo y premio, el alumno deja de ser un ente pasivo. ¿Qué dice el punto número cuatro? El alumno no debe ser escultura. El alumno debe ser escultor. Y lamentablemente en el sistema tradicional, pues esto no siempre sucede. Yo defiendo que el alumno nunca puede ser escultura. Si es escultura, es un ente pasivo. Recibe la información, pero no se aprende escuchando, se aprende haciendo. ¿Y esto qué significa? Yo defiendo que ese sistema que usamos, que es del siglo XVI en la enseñanza, cuando estamos en el siglo XXI, es un teacher-centered system. Si es un sistema solar, el sol es el profesor. Pero lo que nosotros necesitamos es un student-centered system, que significa si el aprendizaje es un sistema solar, el sol debe ser el alumno, debe ser el centro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que al profesor más le interesa enseñar no siempre coincide con lo que al alumno más necesita aprender. No siempre están ligados. Cuando el alumno es escultor, es protagonista del aprendizaje. Cuando es protagonista del aprendizaje, aprende. Yo defiendo que el aprendizaje pasivo no existe. Es como un huevo que se está incubando, pero mientras es pasivo, no hay polluelo. Cuando lo pasivo se convierte en activo, el huevo eclosiona y entonces es cuando emerge el polluelo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto lo que dice es que cuando eres escultura, lo más probable es que domine la teoría. Por tanto, deberíamos aprender la teoría, sí, pero solo cuando la puedas transformar en práctica. Si no se puede transformar en práctica, no debería aprenderse la teoría. Cuando estamos en un teacher-centered system, un sistema en el que el centro es el profesor, lo que domina es la teoría y no la práctica. Si le preguntamos a un mecánico cómo podemos conducir, es como si le preguntamos a un gramático cómo podemos hablar un idioma. El mecánico habla de mecánica igual que el gramático habla de gramática, pero nosotros no queremos ser ni gramáticos ni mecánicos, queremos conducir en un caso, hablar el idioma en el otro. Con lo cual, la enseñanza debe ser práctica. Para saber conducir, no hace falta saberse todas las piezas que hay debajo del capó. Entonces, la teoría sí que hay que aprenderla, pero solo cuando se puede aplicar a la práctica. Nos quedan solamente tres puntos más de la teoría. Y lo que dice el número seis es convierte tu objetivo en una escalera y cada logro en un peldaño. Cuando aprendemos solamente la teoría, es un mar de éter, es una nebulosa en la que no se sabe su principio, no se sabe su final. Es gris, es etéreo y es inconcreto. La clave del éxito en la enseñanza está en la concreción. Si conviertes tu objetivo en una escalera y cada logro en un peldaño, lo que estamos haciendo es permitiendo la cuantificación. Y todo lo que puedas cuantificar, lo puedes medir. Y todo lo que puedas medir, lo puedes retener. Si sabes de cuántas piezas se compone tu puzzle, es más fácil que retengas cada una de ellas. Con lo cual, esto es un punto muy importante, que es sacar la cuantificación, saber exactamente... Si tenemos una escalera y sabemos de cuántos peldaños se compone, es mágico por dos motivos. Sabemos cuántos peldaños llevamos, y sabemos cuántos peldaños nos quedan. Esto es muy importante porque aumenta la motivación y de nuevo reduce la tasa de abandono. Y por fin llegamos al punto siete, para mí el más importante de todos. En la enseñanza del futuro, la clave está en... No cuánta información entra, sino cuánta de la que entra se queda dentro. De nada sirve llenar una botella por arriba si está perdiendo agua por abajo. Esto es lo que le pasa al sistema tradicional. Da muchísima información, un mar de éter, una nube gris, no sabemos cuál es el principio, no sabemos cuál es el final, no sabemos cuantificarlo, pero la mayor parte de la información que entra, sale. A mí no me interesa cuánta información entra, sino cuánta de la que entra se queda dentro. Con lo cual, la clave de la enseñanza es la retención. No quiero un sistema que te da cien cosas y recuerdas diez, sino un sistema que te da cincuenta cosas de las cuales recuerdas cincuenta. Mucha menos información, pero muchísimo mejor sabida. Y cuando tenemos, cuando nos centramos en la retención, sucede algo mágico, que es que la retención permite la asimilación. ¿Por qué es todo esto importante? Nadie ha aprendido a nadar escuchando a un profesor durante doce años. Y esto es justo lo que le pedimos a la gente que haga con la enseñanza de idiomas. Si es imposible aprender a nadar escuchando a un profesor durante doce años, es imposible aprender un idioma escuchando a un profesor dándote clases teóricas. A nadar se aprende saltando a la piscina. A hablar un idioma se aprende hablando desde el día uno. Lo importante es la práctica porque es la que fomenta la retención. Y ahora viene, tengo una teoría sobre esto que es la teoría de los 45 grados. Y lo que dice es el sistema tradicional se preocupa por cuánta información nueva añadimos. Es el eje horizontal. Solamente hacia adelante. Al profesor le dicen tienes hasta el 1 de junio para conseguir llegar al final del libro de texto. ¿Qué problema tiene esto? Que estamos poniendo agua por arriba y no nos estamos preocupando de cuánta agua estamos perdiendo por abajo. De nada sirve llegar a junio y llegar al final del libro si estás perdiendo la primera parte del libro. Lo que dice la teoría de los 45 grados es ¿quieres llegar al punto 10 de la derecha? Esto es la información nueva perfecto pero entonces llega hasta el punto 10 de asimilación de la anterior de la vieja. ¿Quieres llegar al punto 20 a la derecha? Perfecto llega al punto 20 punto 30 punto 30 si unes esos puntos con una diagonal vemos que ambos aspectos la información vieja y la información nueva la información nueva en el horizontal están en equilibrio perfecto. Y curiosamente el ser humano ya tiene un mecanismo que fomenta esto y es el estómago es un sistema que a veces te dice continúa y a veces te dice para es un mecanismo doble que son el hambre y la saciedad y lo que te dice es si ya has comido mucho no sigas comiendo digiere lo anterior eso mismo deberíamos hacer con el cerebro humano de que nada sirve porque si al cerebro perdón porque si al estómago no le damos más comida de la que puede digerir al cerebro le damos más información de la que puede asimilar entonces tenemos que preocuparnos tanto por la información vieja como por la información nueva. El corolario de la teoría de los belts es el punto número 8 como no el número del éxito en China y lo que dice es que si necesito mi cinturón Celia si tenemos un si tenemos un perfecto si tenemos un si con al principio dije que para aprender un idioma necesitamos la parte central del puzzle dije que esa parte central contiene la mayor parte de las piezas y después dije que si hacemos que ese círculo cada vez se vaya abriendo más sería el belt 2 el belt 3 el belt 4 sucedería lo siguiente que el belt 1 sería el más largo en cuanto al resultado el belt 2 sería un poquito más corto el 3 un poquito más corto el 4 un poquito más corto y así sucesivamente formarían entre todos una pirámide que es la pirámide a la derecha la del resultado pero lo curioso es que igual que el 1 el belt 1 es el más largo en cuanto al resultado es el más corto en cuanto a esfuerzo este es el motivo por el que se puede aprender un idioma en menos de 8 meses porque la curva de aprendizaje está de parte del aprendiz y en contra del experto las piezas más importantes si se aprenden adecuadamente si realmente se consiguen transferir y asimilar a la mente del alumno si conseguimos que el alumno realmente forme un puzzle con las piezas más importantes que crezca como un continente que acortemos el tiempo entre esfuerzo y premio que cuantifiquemos que el alumno no sea escultura sino escultor y que la clave no sea cuánta información entra sino cuánta se queda dentro o sea que se asimile realmente entonces lo que nos dice esta teoría es que el belt 1 es el más largo en cuanto al resultado el más corto en cuanto a esfuerzo ¿por qué? porque aprender un idioma en menos de 8 meses se puede conseguir por ese motivo mientras que ser un experto ese es el belt 8 es justo lo contrario eso es lo que lleva toda una vida para conseguir un pasito más necesitamos todo este esfuerzo esto de belt en el belt 8 esto de esfuerzo lo que sucedió fue que yo puse todas estas teorías en un libro me llamó Planeta es la creo que es la bueno la principal editorial en español y lo que hice fue incluir muchos de estos muchos de estos principios en el libro montamos una empresa la empresa es 8bets.com y era el primer método a nivel mundial que enseñaba chino en menos de 8 meses cuando empezamos con esto nadie se lo creía a día de hoy nadie no lo cree el libro que se basa en unas claves que hicimos para montar la empresa es a los 50 días se convirtió en el libro más vendido de toda España imaginaos mi cara porque yo no me considero más listo que nadie yo simplemente he aplicado muchos codos a casi todo y lo que sucedió fue que hace exactamente una semana mi llamaba Planeta me decía no te lo vas a creer pero acabamos de romper el récord histórico de nuestra editorial Planeta porque en 5 meses se vendieron 12 ediciones nada menos que del libro los 88 peldaños del éxito hay 3 peldaños que me gustaría regalaros del libro el primero es el que da el nombre al libro y lo que dice es el enemigo de la vida no es la muerte es el desaprovechamiento el enemigo el enemigo de la vida no es la muerte es el desaprovechamiento y esto es exactamente lo que sucede con el aprendizaje mucha menos información estudiar mucho menos pero con muchísimo más aprovechamiento es increíble lo que podríamos aprender no solamente en los idiomas sino en general si aplicásemos tan solo dos horas de lo más importante sabiendo las mejores piezas reteniéndolas y asimilándolas el segundo peldaño es el conocimiento no hace que tu vida sea más larga pero sí más ancha yo he invertido siempre en el conocimiento desde que marché a Estados Unidos con 15 años animo a todo el mundo a que inviertan conocimiento si nos sirve como medio siempre servirá como fin por eso estamos aquí por eso los organizadores ponen en marcha congresos como este que realmente lo que hacen es difundir el conocimiento y la última y esta es la que más ampollas va a levantar es sacar títulos sin aprender es como ir en Noria y presumir de viajar sacar títulos sin aprender es como ir en Noria y presumir de viajar bueno con esto voy a llegar al final de mi ponencia me había propuesto llegar los 21 minutos lo he conseguido podéis sacar los móviles y hacer una foto de esta diapositiva esto es un regalo para vosotros deberías tener una tarjeta por ahí igualmente con dos semanas de chino gratis esto va a permitiros ponerlo ponerme a prueba con lo que os he dicho lo que yo siempre digo es no me creas pero me permitís demostraroslo y vais a ver que realmente os va a encantar la manera de enseñar independientemente de que os guste más o menos el chino entonces sacad una foto a esta diapositiva compartirla con algunos amigos a ser posible no con toda la provincia y veréis que realmente funciona si lo que hemos conseguido es cierto realmente podría revolucionar el mundo la principal barrera entre los diferentes países es la barrera del idioma si conseguimos reducir esa barrera entonces estaremos revolucionando el mundo como decía hace cuatro años yo estaba mapeando el idioma creando la metodología completamente solo en casa y hace tan solo tres días me llamaba la administración Obama para participar en el foro mundial de emprendedores porque lo que habíamos creado es algo que nunca se había creado a nivel mundial esto va a suceder la próxima semana va a estar el vicepresidente de Estados Unidos el rey de Marruecos y realmente para mí es un honor de nuevo yo no me considero más listo que nadie lo que hemos hecho es aplicar una serie de claves que para mí son un derroche de sentido común no entiendo a veces por qué el sistema tradicional no las aplica pero si realmente funcionan y vais a ver que sí veréis que efectivamente podría cambiar el mundo me habéis dado lo más importante que tenéis que es vuestro tiempo con lo cual muchísimas gracias a todos ya sé que costará creerlo pero en el ser creativo hay una persona Elena Baena que estudió chino con el método de este señor y no se conocía ni pertenece a su empresa se ha conocido hoy así que yo te pido y le pido a Elena que salga y a ver si os entendéis en chino ¿eh? ¿te parece? bueno pues haremos lo que podamos a ver Elena ¿dónde está Elena? pase usted por aquí ¿qué tal? no se ha conocido ¿qué tal? traduce un poco porque a lo mejor no todo el mundo entiende chino a lo mejor hay uno que no entienda chino Oh, muy bien, vale, me está pidiendo que sea yo el que traduzca, muy bien, hemos dicho Hola, ¿qué tal? ¿qué tal estás? Muy bien, yo traduzco un poco, me llamo Elena, dice, y en 8 veces he estudiado chino Le he preguntado cuánto tiempo ha estudiado y me ha respondido que tres meses Pues Elena lleva tres meses estudiando, es casi cuatro, y bueno, un aplauso para ella Perfecto, por ahí, por ahí, muy bien, muchas gracias